Como investigadora social y gestora cultural, yo me ocupo de la ciudad, su historia y sus imágenes. Sin embargo, no me detengo en la historia oficial, la historia de los grandes personajes, de los hechos trascendentes o las cronologías. Tampoco en las imágenes icónicas de ciudad, aquellas que nos permiten imaginar la ciudad como una postal, que aún sin conocerla podamos experimentarla. Mi mirada es más bien antropológica, me ocupo de las pequeñas historias y las imágenes que ustedes, que yo, que nosotros, los ciudadanos, producimos en nuestra vida cotidiana, nosotros los hacedores de ciudad. Ahora, investigar la ciudad es una tarea muy compleja, porque se nos presenta como un laberinto de significados, con múltiples identidades, capas de historia. Yo pienso que es como un mapa, que una vez que uno lo cree capturado, dibujado, se desdibuja. Y entonces a los investigadores no nos queda sino entrar a través de ciertos espacios, momentos o fragmentos. Y el espacio a través del cual imagino algunas ciudades en Latinoamérica, y en particular la ciudad de Quito, es este, su centro histórico. Bien. Una brevísima captura. En la primera imagen debemos haber todos reconocido una ciudad emplazada en una montaña, ¿o no? Esta ciudad, una ciudad andina, pero con una geografía particular y con un trazado en cuadrícula, el damero fundacional de las ciudades coloniales. En la segunda imagen, seguramente reconocieron todos una plaza mayor, el lugar emblemático del poder en la colonia y en la república, pero también el lugar emblemático de la protesta y de la lucha social en América Latina. Y en la tercera imagen, un teatro, este teatro y esta plaza en la que estamos hoy, Teatro Nacional Sucre, cuyo nombre, dicen, se debe a una joven política que hace más de 130 años imaginó un escenario lírico para pensarnos modernos. Ahora, si yo les diría, en estas imágenes reconocieron a la gente que estaba en ellas, me pueden decir que hacían esas personas quienes eran, es probable que no hayan reparado en ellas. Yo me pregunto si las historias de estas personas no son dignas de entrar en las grandes historias de la ciudad. Quito fue imaginada como un monumento, como un tesoro a proteger, como una reliquia arquitectónica por los hispanistas a inicios del siglo XX. Ellos quisieron proyectar a la ciudad y diferenciarla de otras ciudades de América Latina, darle un lugar en el mundo. Pero ese reconocimiento llega recién hacia el año de 1978, cuando la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, la UNESCO, declara Quito como la primera ciudad patrimonio mundial. Junto con Cracovia, en realidad, las dos ciudades inauguran la lista de ciudades patrimoniales. Esta lista se engrosará con las décadas y está hoy por hoy integrada por gran parte de las ciudades monumentales del mundo y obviamente por los centros históricos de América Latina. Ahora, volviendo a esta pregunta, me preguntaba yo qué se había dicho sobre los centros históricos cuando estas declaratorias tomaron posición. Se nos había contado que estas ciudades tenían un extraordinario valor arquitectónico, una arquitectura civil y religiosa, un valor artístico, estético, monumental y que, por tanto, eran dignas de ser conservadas. Pero también se nos había contado un relato sobre su gente. Se nos dijo que las personas que evitaban los centros históricos los abandonaron a principios del siglo XX, pero hasta entrada a la mitad del siglo XX probablemente en la mayoría de centros históricos latinoamericanos. Y el relato quedó ahí. No se nos dijo más. Se nos dijo que se fueron. Está bien, las élites se fueron, de acuerdo. Pero el relato no cierra. ¿Qué pasó después? ¿Quiénes fueron esos cientos de miles de personas que han habitado los centros históricos latinoamericanos desde esa salida de las élites a mediados del siglo XX hasta hoy? Me pregunto también si sus memorias, otra vez, no son dignas de ocupar un lugar en la gran historia de nuestras ciudades. Y quiero contarles una breve historia. Ella es Marta, una mujer que en los años 60 llega a la ciudad de Quito. Campesina con 17 años, la ilusión del progreso que ofrece la ciudad de capital, poquísimos recursos, un marido. Se ubica en un barrio que da la bienvenida a los migrantes en la ciudad de Quito en esa época, llamado el barrio de la Ronda. Alquila un pequeño dormitorio en una casa de inquilinato y arranca su vida con su oficio como costurera. Una década después, en los años 70, la ciudad se expandía al ritmo del boom petrolero, como nunca antes. Las periferias eran ocupadas por esta ciudad que se alargaba. En ese entonces, Marta ya había dejado de habitar su dormitorio y pasó a un departamento de tres habitaciones en una casa de inquilinato compartida por otras 20 familias, todas migrantes. Esa era la ciudad de entonces. Diez años después, hacia los años 80, la clase media se expandía, pero la ciudad dejó de mirar a su centro histórico. Los vecinos de este barrio, Marta y sus vecinos, empezaron a pensar que quizás al Estado no le preocupaba tanto su realidad. La inseguridad abatía los barrios, eran cada vez más inaudibles, invisibles frente a las autoridades. Ahora, cambió drásticamente este escenario en el año de 1987, cuando un terremoto sacude a la ciudad de Quito. Se encienden las alarmas sobre la fragilidad del patrimonio monumental, civil y religioso de esta ciudad. Se empiezan a hacer leyes, se dan financiamientos, se crean instituciones. Desde entonces hasta hoy, más de 400 millones de dólares han sido invertidos en este lugar, el centro histórico de Quito. Con esa gran gesta de recuperación del centro histórico, se imprime un nuevo relato sobre sus habitantes. Se nos dice que son habitantes de Tugurio, que viven hacinados, que son pobres. Los medios nos reiteran imágenes miserabilistas sobre la población del centro histórico de Quito. Y ahora, los vecinos como Marta empiezan a sentir fuertemente este proceso de estigmatización. Habitar ciertos barrios como La Ronda era un motivo para que se les negara crédito. Empiezan a perder oportunidades de empleo, menos gente llega al barrio, empiezan a salir algunos vecinos. Es una situación dramática para las familias del barrio y el barrio cae en completo abandono. Aún organizados, buscan ser audibles frente a las autoridades sin respuesta. Todo cambia con el cambio de siglo y la gran crisis que vivió el Ecuador a propósito, que nos llevó a la dolarización en ese momento. Los vecinos empiezan a sentir esperanza. Un gran proyecto se imprime sobre el barrio, sobre la recuperación urbano arquitectónica del barrio. Hasta ahí todo bien. Marta y sus vecinos salen de sus casas, de sus habitaciones, de sus departamentos, en casas colectivas, hasta esperar que las casas fueran rehabilitadas y volver a ellas. Nunca imaginaron que esto no ocurriría. De hecho, no ocurrió. Les ganaron los bares, los restaurantes, los karaokes, las tiendas de artesanía. Cerraron los últimos locales del barrio, salieron los últimos vecinos. En los alrededores, los vendedores ambulantes eran expulsados del espacio público. Un barrio quiteño, en el 2006, se había transformado en una calle turística probablemente visitada por todos ustedes. Una calle iluminada, de noche, muy activa y muy viva y vacía de día, casi sin habitantes. El relato oficial se empieza a imprimir sobre el barrio y nos empiezan a hablar otra vez de sus habitantes. Pero esos habitantes no eran Marta y los vecinos, eran los poetas, los músicos de inicios del siglo XX. Marta es una ficción, pero al mismo tiempo es una realidad. Marta sintetiza la historia de cientos de miles de habitantes de los centros históricos latinoamericanos desplazados por un proceso llamado gentrificación. Un proceso que se da en fases. Abandono, estigmatización, especulación, regeneración, especulación, desplazamiento, desposesión, mercantilización y también resistencia. Gentrificación es un anglicismo, una muy mala traducción podría ser elitización del espacio urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que en el capitalismo avanzado y en el proceso de urbanización planetaria, ustedes saben que la mayor cantidad de personas del planeta habita ciudades, se producen ciertas inversiones en espacios que son considerados o que han sido reiterados como espacios degradados, degenerados, entre comillas. Estos espacios reciben inversiones públicas y privadas, pueden ser puertos, plazas, barrios, calles, barrios pintorescos, incluso pueblos rurales o zonas naturales. Con estas inversiones se busca atraer a la industria inmobiliaria, turística, cultural, recreativa y varias otras. Se atraen también nuevos habitantes, los gentrificadores. Estos habitantes llegan y desplazan por efecto de su capacidad adquisitiva y su capacidad de consumo a los anteriores habitantes. La gentrificación en muchas de las ciudades del mundo desplaza a los habitantes originales de esos espacios en ese momento, que son por lo general inmigrantes, poblaciones indígenas, poblaciones afro, campesinos, pobres de la ciudad. La gentrificación produce una ciudad expulsora, una ciudad para pocos. Hoy se gentrifica, por ejemplo, Portland, Bushwick, Brooklyn, Lisboa, Venecia, Brixton, Marcella, Barcelona, Madrid, el barrio de la Merced en el centro histórico de México, Los Ángeles, Melbourne, Beijing, Bangkok, en fin, buena parte de los centros históricos latinoamericanos. Estos procesos han sido seriamente documentados por cineastas, por investigadores, por los medios, progresistas, entre comillas. Sin embargo, yo me pregunto por qué estas historias que afectan a millones de personas en todo el mundo nos llegan a la etapa del periódico. ¿Por qué no son la primera plana? ¿Por qué no estamos discutiendo lo que está ocurriendo hoy, y en este momento, en este lugar? Porque se hacen generalmente en nombre de un bien mayor, de aquello que la sociedad considera algo positivo para todos, entre comillas, para todos. Ahora, ¿quién podría resistirse, por ejemplo, a transformar un lugar que nos ha sido dicho que es un lugar degradado, en función de criterios como la cultura, la naturaleza, el patrimonio, el arte, el espacio público, o un metro que va a resolver los problemas de movilidad de todos nosotros? Son discursos purificadores, son discursos que esconden, finalmente sacralizan lo que tocan. Pero sí, como hay gentrificación, y como la gentrificación es un proceso global y expansivo, también lo es el proceso de resistencia de los habitantes de las ciudades a escala global. La capacidad humana de organizarse, de luchar, de resistir, de reclamar un derecho a la ciudad, también es inagotable. Se hacen ver y oír, por ejemplo, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, los vecinos, en contra de los arrendamientos temporarios. Buscan defender el mercado de San Telmo, que muchos de ustedes conocerán, de su desaparición, como ya desapareció el mercado del barrio de Labasto para dar paso a un shopping. Están alertas los vecinos, no quieren que sea un barrio de paseantes lleno de arrendamientos temporarios. Resisten y luchan. También reclaman la ciudad, se hacen ver y oír, las poblaciones indígenas del mercado de San Roque, en Quito. Ustedes saben que buena parte de sus alimentos vienen de ahí. En este barrio están en resistencia en contra del cierre y desplazamiento del mercado. Buscan incorporar sus saberes y sus prácticas indígenas y un espacio intercultural dentro del gran patrimonio de la ciudad. Resisten y se hacen ver, se hacen oír, los vecinos y vecinas del barrio de San Marcos, en Quito, con quienes hemos trabajado procesos de recuperación de memoria y de imagen desde los álbumes familiares. Ellos han puesto unas baldosas que se resisten al olvido en las fachadas de sus casas para que nosotros los paseantes, cuando vayamos por ese barrio, veamos y digamos, bueno, aquí hay gente. Tras la fachada hay habitantes, hay vida, hay una vida en comunidad. Con su puño y letra, con su grafía, fotografías de las familias, dicen, aquí estamos. Reclaman además la vida barrial como un patrimonio cultural. Se hacen ver y resisten los desplazados del barrio de La Ronda en el Centro Histórico de Quito, con quienes trabajamos una exposición en el Museo de la Ciudad en el año 2012. Llevamos sus memorias traumáticas, las memorias del dolor de haber perdido su comunidad, pero también les llevamos a la ciudadanía una pregunta, a los políticos y planificadores, si es posible pensar procesos de renovación urbana de otra manera, desde la inclusión de los ciudadanos, con la participación de los ciudadanos y buscar, junto a la ciudadanía que visitó la exposición, alternativas compartidas frente a este proceso de desplazamiento de habitantes. Se hacen ver y escuchar también cientos de vecinos con los que hemos trabajado en el Centro Histórico de Quito a lo largo de la última década, mediante documentales participativos, exposiciones en el espacio público, trabajos de fotografía, libros, textos. Ellos ponen a circular sus memorias y sus historias y dicen, aquí estamos, aquí estamos. El Centro Histórico es un monumento, por cierto, iluminado, maravilloso. Pero como todo monumento es luz y sombra, ilumina esta ciudad extraordinaria, pero también esconde y oscurece la vida cotidiana de cientos de personas. En el año 1990 habitaban en el Centro Histórico de Quito 60 mil personas. Hoy estamos al 2018, habitamos 40 mil personas. Cada día somos menos personas habitando este espacio. Ahora, es una historia dramática, ¿no es cierto? Pero ¿es posible evitarla? ¿Qué podemos hacer para evitar estos procesos? ¿Se puede al menos frenarla? Hay ciudades que están inventando estrategias maravillosas para poder hacer frente a este problema. Quienes están, por ejemplo, se debate en la ciudad de Barcelona cómo hacer grandes proyectos de vivienda de contenido social. En otras ciudades se debate la vivienda interclasista, se regulan los arrendamientos temporarios, se crean cooperativas de vivienda, se producen desarrollos mixtos, se generan planes de empleo local para un turismo responsable en que participan los habitantes y los posibles desplazados de estos espacios, se incorporan los patrimonios y los saberes también en las políticas públicas y se producen también legislaciones anti-gentrificación que permitan parar el desplazamiento de personas en nuestras ciudades y priorizar a los seres humanos, a las personas, por sobre las inversiones del capital. Ahora, para que todo esto sea posible, se necesita un primer gesto. Y el primer gesto es querer ver. Es esto que proponen en el barrio de San Marcos, es poder trascender la fachada, la fachada y el monumento iluminado y poder ver que atrás de eso hay gente, hay personas como nosotros con vidas que están amenazadas. Sin embargo, cada ciudad produce gentrificación de manera distinta. No es el mismo proceso en cada ciudad. La de Quito es particular, la de las ciudades andinas es particular. Y se produce con relación a procesos históricos, de nuestras formas de vernos, racismos, clasismos, que hacen una sociedad compleja. Y para mirar esto, estos modos de ver y hacer ciudad, en la ciudad de Quito quiero que me acompañen y vayamos hace 100 años a este centro histórico y miremos esta imagen. José Domingo Lazo fue un fotógrafo quiteño que creó un libro que se llamó Quito a la vista en el año de 1911. Lazo era parte de unas mentalidades racistas de la época y pensó que este álbum debía mostrar un Quito oculto y moderno en sus propias palabras y que para eso tenía que eliminar ciertos aspectos de la ciudad que la volvían fea también en sus palabras. Su estrategia fue borrar aquello que consideró un exceso. Pero no solo borrarlo, como en esta imagen de la Plaza Grande hay unos tachones, pero también hay una sustitución, una mujer parisina vestida de blanco en una ciudad andina a 2.500 metros donde usamos poncho. Y en esta otra imagen de José Domingo Lazo, aquí donde estamos, en la Plaza del Teatro, también hay un sujeto que fue borrado de la historia. ¿Quiénes son estas personas que no eran dignas de ser mostradas? ¿Quiénes eran esas personas excluidas del proyecto urbano moderno? Unos años antes, un fotógrafo extranjero, Paul Grosser, tomó esta imagen de la misma plaza, casi con la misma perspectiva. Paul Grosser da cuenta de una ciudad real, de una ciudad andina, barroca, de una vida popular vibrante. Pero a diferencia de Lazo, Paul Grosser nos permitió ver a esas comunidades históricamente invisibilizadas que han habitado la ciudad a lo largo de la historia, que la habitan hoy y que hoy resisten. Me pregunto si ahora las vemos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos